Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Estaba tan ilusionado, tan confiado, en falsas promesas que me dabas Fácilmente en mi alma engañabas, pero me di cuenta Que mi corazón por más que lo intentaba, buscando refugio no lo hallaba Mundo malo más me enredabas, hoy no quiero saber más de ti Y todo vamos a decirle, mundo malo, que solo mentiras y desprecios nos ofrecía ¡Alábalo! Estaba tan ilusionado, tan confiado, en falsas promesas que me dabas Fácilmente en mi alma engañabas, pero me di cuenta Que mi corazón por más que lo intentaba, buscando refugio no lo hallaba Mundo malo más me enredabas, hoy no quiero saber más de ti Mundo malo, solo mentiras, solo desprecios, es lo que te ofrece Mundo malo, un mundo malo, nunca aprehiste a mí, amigo mío, porque te vas a perder Y alábalo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y el mambo! ¡Que se sienta! ¡Maestro Cortés! ¡Que se oiga por todo Villahermosa! ¡Dice! ¡No malo! ¡No malo! Solo mentiras, solo desprecios Es lo que te ofrece ¡No malo! ¡No malo! ¡Uyente ahí amigo mío! ¡Porque te vas a perder! ¡Y se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! El aplauso a su nombre A su nombre Y el que no se ha cansado con las palmas arriba a todos ¡Ay con las palmas arriba a todos! A su nombre A su nombre A su nombre Pero quien vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y quién merece la honra esta noche? ¡Dámelo ese grito de júbilo! ¡Vamos! ¡Vamos! Cantando otro tema ¿Sabe? Ese temita es nuevecito También es una primicia para ustedes ¿Sabe? Vamos a pedir al señor Dame de beber ¿Cuántos quieren de esa agua de vida que el señor ofrece? Pues ese temita se llama Dame de beber ¡Se la cantamos! ¡Ahora! 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 Y llegó el sabor Oye, a ver, las palmas arriba, las palmas, su, 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 su Oye, la samaritana fue a sacar agua del pozo La samaritana fue a sacar agua del pozo Pero encontró un extranjero pidiéndole que beber Pero encontró un extranjero pidiéndole que beber Oye, 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 alábalo A ver señores, que se oiga ese grito de júbilo ¿Por qué siendo tú judío me pides tú de beber? Si sabes que no es la gente, no, no, no se puede beber ¿Por qué siendo tú judío me pides tú de beber? Si sabes que no es la gente, no, no, no se puede beber Dilo, dilo Dame tú de beber, dame tú de beber Que en mi alma tienes sed Dame tú de beber, dame tú de beber Dame tú de beber Que en el agua de la vida yo te quedaré La vuertecita, la vuertecita, la vuertecita ¡Búzala, hermano! ¡La vuertecita que se vea, todos! ¡Búzala, hermano! ¡Búzala, hermano! ¿Qué se oiga el coro? Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que en mi alma tienes sed Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que en el agua de la vida yo te quedaré Una vez más, una vuertecita para Cristo, señores Dame tú de beber, dame tú de beber, dame tú de beber En mi alma tienes sed Dame tú de beber, dame tú de beber, dame tú de beber Que en el agua de la vida yo te daré ¡Go! 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 Y a gozar Con Ministerio Musical Fe Y Verdad Y Verdad Y Verdad Lo cantamos Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Y alábalo Y alábalo Y llegó el sabor A su nombre A ver las palmas arriba Su 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 Y alábalo Y alábalo Y alábalo ¡Cántalo! Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador, y mucho tiempo ha pasado y no quieres aceptar Y mucho tiempo ha pasado y no quieres aceptar Y piensas que en este mundo gozando te quedarás Y piensas que en este mundo gozando te quedarás Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi salvador Con las palmas arriba y aplaudiendo que se sienta Y te alabamos Señor Ese grito de júbilo, alábalo, cumbia Una vez más que se oiga, dilo Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi salvador Yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo, yo me siento feliz con Cristo Mi salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo Mi Salvador ¡Fenomenal! Se vale aplaudir a su nombre Aleluya ¿Sabe? Esta noche es su única noche que vamos a estar por aquí Así que vamos a gozarnos ¿Cuántos se animan a venirse más adelantito? Vamos a aprovechar el tiempo esta noche Los primeros valientes yo los quiero aquí A la cuenta de tres Uno Los que no se avergüenzan Dos Los que se avergüenzan Quédense en su lugarcito Aleluya Vamos a gozarnos esta noche Tres Allí están ya los valientes Aleluya Véngase Vamos a darle la alabanza Y la honra Y la gloria Al Señor Jesús en esta hora A ver los que ya están aquí Ese grito de júbilo No se escuchó Los de allá atrás ¿Qué pasó? Todos juntos Ese grito de júbilo Eso A ver si es cierto Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Alzando las manos Alzando las manos Alzando las manos Así se alaba Dios Y dando otra vueltecita Y dando otra vueltecita Y dando otra vueltecita Así se alaba Dios Alzando las manos Alzando las manos Alzando las manos Así se alaba Dios Yo quiero ver ese grito de júbilo Con las palmas arriba, eso Zup, zup, zup Rababan, rababan Rababan, rababan Juy, 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 juy Rababan, rababan Ay, todo lo que se mueve Todo lo que respira Alaba a Geofa Ay, también por sus proezas O todas sus grandezas Alaba a Geofa Porque si tú no le alabas Si no lo glorificas Las piedras lo alabarán Por eso, hermano querido En este canto te digo Cómo le vas a exaltar Y a su nombre Alábalo, mi hermano Y eso, mi hermano Gózate Porque aquí hay libertad Para hacerlo Rababan, rababan Rababan, rababan Rababan, rababan Ay, también por sus proezas Por todas sus grandezas Por todas sus grandezas Alaba a Geofa Porque si tú no le alabas Si no lo glorificas Las piedras lo alabarán Por eso, hermano querido En este canto En este canto te digo Cómo le vas a exaltar Oye A son de bocina Alaba a Geofa Cosalte de hoyarpa Alaba a Geofa Bandero y danza Alaba a Geofa Con cuerdas y flautas A son de bocina Alaba a Geofa Cosalte de hoyarpa Alaba a Geofa Bandero y danza Alaba a Geofa Con cuerdas y flautas Y todo lo que respire Alaba a Geofa Vaya Chal Y a su nombre Ya se cansaron Ya se cansaron Alaba a Geofa Con las palmas arriba A son de bocina Alaba a Geofa Cosalte de hoyarpa Alaba a Geofa Con bandero y danza Alaba a Geofa Con cuerdas y flautas A son de bocina Alaba a Geofa Con bandero y danza Alaba a Geofa Con cuerdas y flautas Alaba a Geofa Con cuerdas y flautas Y otra vez, alábalo mi hermano Una vez más que se oiga dice A son de bocina Con sártelo y barba Con pándelo y danza Con cuerdas y flautas A son de bocina Con sártelo y barba Con pándelo y danza Con cuerdas y flautas ¡Hasta el puente! ¡El aplauso que se oiga eso! Llegó el sabor Y a su nombre Y hasta el ser 17, sí señor Hay una promesa en la Biblia Es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra crema ¿Dónde vamos a gozar? Cielo nuevo y tierra crema ¿Dónde vamos a gozar? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¡Cumia! Hay una promesa en la Biblia Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra crema ¿Dónde vamos a gozar? Cielo nuevo y tierra crema ¿Dónde vamos a gozar? A que tú te vas y yo también A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén La vueltecita para Cristo Y las palmas arriba señores Que se sienta Sabor, sabor A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén Una vez más, las palmas arriba Los que no se han cansado Eso, y esto va Hasta el puente A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Y se acabó Pero cómo A su nombre A su nombre Y el que no se ha cansado Con las palmas arriba a todos Con las palmas arriba a todos A su nombre A su nombre A su nombre Pero ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso ¿Y quién merece la honra esta noche? Damele ese grito de júbilo Vamos Vamos Cantando otro tema ¿Sabe? Ese temita nuevecito También es una primicia para ustedes ¿Sabe? Vamos a pedir al Señor Dame De beber ¿Cuántos quieren de esa Agua de vida que el Señor ofrece? Pues Ese temita se llama Dame de beber Se la cantamos Ahora Ahora Y llegó El sabote A ver Las palmas arriba Las palmas Su 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 La samaritana fue A sacar agua del pozo La samaritana fue A sacar agua del pozo Pero encontró un extranjero Pidiéndole que beber Pero encontró un extranjero Pidiéndole que beber Oye 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 Alábalo A ver señores Que se oiga ese grito de júbilo Cósela Mi hermano ¿Por qué siendo tú judío Me pides tú de beber Si sabes que nuestra gente No, no, no se puede beber ¿Por qué siendo tú judío Me pides tú de beber Si sabes que nuestra gente No, no, no se puede beber Dilo Dilo Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que mi alma tiene sed Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que en el agua de la vida Yo te quedaré La vueltecita La vueltecita La vueltecita Que se vea A todos Que se oiga el coro Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que mi alma tiene sed Dame tú de beber Dame tú de beber Dame tú de beber Que en el agua de la vida Yo te quedaré Una vez más Una vueltecita Para Cristo, señores No, 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 no Tú debes ver que en el agua de la vida yo te invitaré Go, 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 go El aplauso A ver las palmas, las palmas Y llegó el sabor Oye, 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 a gozar Sabor, sabor Oye Y ahora vemos a Pedro como clamaba el señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba el señor Oye, nos fuimos hasta la costa Sánchez Magallanes Oye, 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 oye Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda lo visitó Mientras Pedro caminaba La duda lo visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba el señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba el señor Y le decía Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Dilo Sálvame que perezco Y le dijo No pegue de poca fe Por el que dudaste No pegue de poca fe Por el que dudaste La vueltecita Y ese grito de júbilo Si señor Alábalo Una vez más Sálvame maestro Sálvame que perezco Dilo ¿Qué le dijo? No pegue de poca fe Por el que dudaste No pegue de poca fe ¿Por qué dudaste? Alábalo Que se sienta Y a su nombre Oye Una vez más Una vez más Que se oiga fuerte Dilo Sálvame maestro Sálvame que perezco Y le dijo No pegue de poca fe ¿Por qué dudaste? Por el que dudaste Por el que dudaste Por el que dudaste Vaya a hacer el son López López Como el aire Como el aire que respiro Te necesito Cuando pienso y camino Y esto va para ti Y esto va para ti Mi señor Jesús Jesús Por tu sentimiento Para ti papá Un rayo de luz Entrado en todo existir Yo no puedo dejar de pensar En el sentido Fueron tantos días y noches Y pensar Mi sendero Cambió Mi vida Lo invito Yo nunca dejaré De creerlo Yo nunca dejaré De amarlo Porque Vino cuando más Necesitaba un amigo Por quien Contarle mis problemas Con sentimiento Cristiano A su nombre Te necesitamos papá Un rayo de luz Centrado en existir Yo no puedo dejar de pensar En el un segundo Fueron tantos días y noches Sin vivir Mi sendero Que él cambió Mi vida Lo invito Yo nunca dejaré De creerlo Yo nunca dejaré De amarlo Porque Vino cuando más Necesitaba un amigo Así es Contarle mis problemas Te necesito Con el aire que respiro Te necesito Cuando empiezo y camino Yo te necesito Yo te necesito Yo necesito Señor Más de tu amor Te necesito Como el aire que respiro Te necesito Cuando pienso y camino Yo te necesito Señor Yo necesito Señor Más de tu amor Vamos a cantarlo Que se oiga fuerte Aleluya Aleluya A ver ustedes A ver ustedes Díganle al Señor Te necesito Como el aire que respiro Te necesito Cuando pienso y camino Yo te necesito Señor Yo necesito Señor Más de tu amor Ustedes Te necesito Como el aire que respiro Cuando pienso y camino Yo te necesito Señor Yo necesito Señor Más de tu amor Y a su nombre Alábalo El aplauso A ver las palmas Arriba Las palmas Su 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 Llegó El sabor Oye 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 A un sal Vaya chilo Vaya chilo Oye Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús El Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús El Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno, esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno, invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y te alabamos, Señor Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno, esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno, invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno La vueltecita para Cristo La vueltecita Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Las palmas arriba señores Y llegó el sabor para Jesucristo Una vueltecita señores para que Cristo alaba Como las aguas del río cuando llega la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Como las aguas del río cuando llega la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón A mi corazón Oye Todo mundo a brincar señores Porque has cambiado mi lamento en baile Saltando, saltando Eso Y el que no salta no va para el cielo Alábalo Saltando Lo cantamos Has cambiado mi lamento en baile Que seguiste con alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío Dios mío Te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Y eso es tuyo Y eso es tuyo Y eso es tuyo Y eso es tuyo Y no Y eso es tuyo Porque sé que no obtendré Porque sé que no obtendré Muchas cosas de aquí ni allá Pero sé que con mi Jesús Viviré por la eternidad Y si por horizonte estoy Predicando la salvación Mi corazón Y yo teniendo mi galardón Y satisfecho con eso estoy Porque sé que no obtendré Muchas cosas ni aquí ni allá Pero sé que con mi Jesús Viviré por la eternidad Y daré bien tribulación Cantándole yo siempre estoy Y en medio de la alabanza Con losatkoyos mis miraciones Y oración Corazón te alabo Señor Con mis labios y mi corazón Corazón te alabo Señor Porque tú eres mi inspiración Con mis labios y mi corazón Porque tú eres mi inspiración Alábalo Y a su nombre Úsala Dilo Por eso te alabo señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo señor Porque tú eres mi inspiración Por eso te alabo señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo señor Porque tú eres mi inspiración Alábalo Y una vueltecita para Cristo Alábalo DJ Una vez más Por eso te alabo señor Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo señor Por eso te alabo señor Porque tú eres mi inspiración Por eso te alabo señor Con mis labios y mi corazón Con mis labios y mi corazón Por eso te alabo señor Porque tú eres mi inspiración Por eso te alabo y mi corazón Y se alabo Y se alabo